¡Gracias, Pipe! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, dame una misura ahí! ¡Muera! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mocno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estaba? ¿Y el... ...está bien con el... ...a firmar ahora? ¿Qué? ¿Qué te ayuda? ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata atrás! ¡Mata! 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 ¡Mata la cola! ¡Mata! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, hay cuatro aparte No, no porque hay semifinales y final ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es el que ganó por el Rockboard ¡El otro lado! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! Venir, venir... ¡Arriba! ¡Verdad! ¡F flight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien分享! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pensamos! ¡En seguir! ¡Pensamos! ¡Gracias! 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 ¡Buena, Cami! 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 ¡Buena, Cami!